Si llegamos a 40.000 likes, me agregáis en la aplicación de azahar, os la descargáis, me agregáis y haremos un próximo vídeo buscando nuevos suscriptores. Muy buenas a todos chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Solo voy a decir una cosa, cada uno tendrá un buen aún, así que ir a por él ya. Aquí tú se la pereja. Dios mío, que arroz es mi pasaco. ¿Mojo? ¿Estás calculando? Antes de empezar el vídeo les he puesto todo lo que van a salir, les he dicho dejarlo, no sabían para qué. Y ahora cada uno ha elegido el suyo. Pero, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? Pero escucha, escucha, que si queréis botas, tío, en Fútbol Manía tenéis todas las botas que queráis. Que en Fútbol Manía tenéis todas las botas que queráis, no tenéis que estar chorizando botas. El like en el vídeo lo tenéis. Ah. Que no, que no, que no, tío, en la descripción. Ah, chavales, tenéis camisetas de clubs y un montón de cosas más. Consigue tus juegos y códigos live con G2A. Bueno, muy buenas a todos, chavales, de aquí de Otro Apollos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y tenemos por aquí a Jordi. Todos ellos participarán. ¿Y por qué participarán? Vamos a ver, vamos a ver. Porque quiero. Van a participar por nada más y nada menos que 100 euretes. ¿Cómo van a participar? Van a hacer diferentes challenges. Van a hacer 5. Cada challenge vale 20 euros. Pero ¿cómo van a ser elegidos? Van a ser elegidos de manera que vamos a usar una aplicación que se llama Apar, donde puedes encontrar a gente chateando, haciendo vídeos y tal. Tendréis en la descripción un vídeo para que podáis descargarlo totalmente gratuito. La verdad que la aplicación es la leche. Iremos buscando suscriptores y los suscriptores irán eligiendo en qué turno van participando cada uno. Claro, eso da mucha ventaja porque si, por ejemplo, el primero lo consigue a la primera, los demás no participan. Ahora iremos a la aplicación. Pero la primera prueba es darle crossbar. Ojo, voy a dejar clas las normas. A la portería pequeña, si le dais a la grande y luego a la pequeña, no vale. Si le dais... ¿Vale? Tal cual. Bueno, chavales, pues estamos ya preparados. Yo creo que los que nos enviaron mensajes podríamos aceptarlos, ¿no? Y hacer llamadas con ellos. ¡Hostias! Hola. ¡Hostias! Muy buenas, chaval. ¿Cómo estamos? No me lo creo. No todos estos vídeos. Gracias. El puto. Escucha, estamos haciendo un reto, es importante. ¿Te gustaría participar en el reto? Vale, hemos tenido un pequeño problemita, ¿eh? Bueno, ahora sí que me escuchas, ¿no? Vale, vale. ¿Cómo te llamas? Ethan. Ethan, ojo. Ojo, Ethan. Bueno, Ethan, te explico. Estamos haciendo un reto. ¿Te gustaría participar con nosotros? Vale. Vale, a ver, te explico. Estamos haciendo un reto en el que vamos a hacer diferentes challenges, diferentes desafíos. Y el primero es, a ver si lo ves bien, es darle a la portería pequeñita al crossbar. El primero que lo consiga se lleva 20 euros. Pero tú eliges en qué orden tiran. ¿Quién empieza? Gerardo. Gerardo. Gerardo el primero. Pues venga, vamos allá. Ahí va Gerardo. A ver qué hace Gerardo. Le ha dado a crossbar, pero de la grande. Bueno, Ethan, ¿quién es el segundo en participar? Jorge. José. Venga, a ver. A ver. Oye, oye. Oye, nada arriba. Oye, nada arriba. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La falló. Venga, ¿quién participa ahora? Joris. Joris. Venga, 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 venga. Si no, si no le dan, si no le dan, no se lleva nadie el dinero. Venga, 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 venga. Venga, te sigo en Instagram. Ahora luego me lo escribes y te sigo, ¿vale? Venga, también. Y Hugo también. Venga, chavales, un abrazo y gracias. Bueno, chavales, tenemos el primer participante, Izan, que le ha hecho ganar 20 euros al señor Jordi. Bueno. Han tenido la oportunidad Gerardo, José, yo he hecho darle le he dado. Pero bueno, tú eres tonto. En los que no han participado han sido JK, Xavi y Adrián. Esto depende de los oficiales que más encontremos. Así que venga, vamos a por la siguiente prueba. Bueno, chavales, vamos a por la segunda prueba. La primera se la ha llevado Jordi, se la ha llevado los primeros 20 euros. La segunda prueba tenemos ahí ya preparado. Ullo, tiene más el cubo. Tienen que meter el balón dentro del cubo. Vamos a ver con el siguiente participante, vamos a ver si lo encontramos. El señor Don. Es de Madrid, puto amo. Ojo, de Madrid ahí ya. Me arriesgaría a decir que Javi es del Barcelona. Ah, es verdad, es verdad, sué, sué, es verdad. Bueno, ya sabes cómo va. Bueno, lo explico en cámara un momento. Ayer hubo un problemilla que fuimos a grabar esto, pero la conexión en el campo era mala. Y aquí sí que va mejor, ¿no? Te va mejor en la conexión. Ahí estamos. Bravo, 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 bravo. Vas a hacer de ganar 20 euros, aunque tú elijas. Vamos ahí, un cubo. Pues tienen que meter el balón. Ahí, o sea, tienen que hacer... Ojo, se ha puesto barba. ¡Ah, puta amo! Ha crecido cinco años. Bueno, pues vamos allá. Eliges a uno. A José. Venga, vamos allá. A José. Venga, vamos allá. Bueno, pues no he pensado. Bueno, José ha fallado, ha fallado el primero. ¿Quién ahora? Adrián. Adrián. ¿Está bien callado? Mira, Adrián dice que confía. Adrián. Adrián. ¿Ojo? ¡Oh! Se quedó cerca, se quedó cerca, Adrián. ¿A quién le toca ahora? A Juanqui. A Juanqui, que ni estaba en cámara. Está hecho el vacío, Juni. Escucha, has pinchado la pelota, ¿eh? Has pinchado la pelota que le ha dado un niñazo que flipa. ¿A quién ahora? A Gerardo. A Gerardo, venga, vamos allá. ¿Bajo? Ay, ay, ay. Bueno, bueno, lo tienen complicado. ¿A quién le toca ahora? Tú dirás. A Javi. ¿A Javi? Bueno, te quedan por participar, si yo me equivoco, Yuri, Jordi y ya está. Yuri. Jordi, te cae mal. ¿Ojo? Ay, ay, ay. Bueno, solo queda Jordi ya por descarte, así que ahora veremos. A ver, Zubé, voy a comentarte una cosa, a ver qué te parece. ¿Doblamos, doblamos la apuesta y metemos dos cubos más? Sí. Venga, va. Entonces, ahora ya no serán, no serán ya 40 euros, o sea, 20 euros, serán 40 y con la posibilidad de tres cubos más. Pero tú vuelves a elegir, Zubé, ¿quién empieza? Javi. 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 Estamos en cámara. ¡Woo! ¡Ojo! ¡Woo! Estuvo cerca. Venga, ¿quién es el segundo? Juanqui. Juanqui. Fue Graneta. ¡Woo! ¡Woo! Se le fue, se le fue. ¿Quién es el tercero? Gerardo. ¡Gerardo! ¡Aaah! Vamos, se va. Por cierto, si fallan todos, pierden 40 euros, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, se le fue! ¿Quién ahora? Adrián. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Qué cerca se quedó, qué cerca se quedó! ¿Quién ahora? ¡José! ¡José, 40, 2! ¡Ojo! ¡Ay, se pasó, se pasó, se pasó! ¡Juri! ¡Vamos a ver, Yuri! ¡Aaah! 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 ¡Pues nada, solo queda Jordi, vamos a ver si lo consigue. ¡Uy! ¡Se quita los calcetines! ¡Se quita los calcetines! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Por muy poco! ¡Por muy poco! Bueno, Zue, gracias por haber participado, crack. A ver si en otra ocasión ganan más dinero estos. ¿Quiere decir algo? ¡Ah, nada, hombre! ¡Un abrazo! ¡Venga, crack! Bueno, chavales, en esta prueba hemos duplicado apuesta. Íbamos a hacer cinco pruebas, pero como no han dado ninguna, pues les he dado la oportunidad de doblar apuesta, pero no lo han conseguido nadie. Así que se pierde 40 euros. Así que vamos a por la tercera prueba. Bueno, chavales, hasta ahora hemos usado dos llamadas, porque en la aplicación podéis agargar amigos, podéis llamaros entre vosotros y demás, con doble Facecam y todo esto. Y ahora lo que vamos a hacer es usar la aplicación en sí, ¿no? La de buscar gente a ver qué nos encontramos. Buscamos, ¿eh? ¿Buenas? ¡Buenas! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¡Se hemos pillado en medio paja! ¡Baja, venga, 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 venga! Mira, una preguntita, ¿cómo te llamas? Marc, vale, Marc. Te explico, Marc. Estamos haciendo un reto, un desafío con suscriptores aquí, buscándolos por azar y todo esto y tal. Y estamos haciendo diferentes pruebas de fútbol. ¿Te apetece participar? Venga, vamos allá. Tenemos aquí colocada una portería, ¿vale? Pues, ellos se están jugando 20 euros cada uno, bueno, cada uno no es el que gane, ¿no? Tienen que hacer un sombrero y que pase por encima de la portería sin tocarlo. Entonces, tú elegirás a quién va participando, ¿vale? Quien es el primero, quien es el segundo y todo eso. Venga, vamos allá. Pues, ¿quién participa primero? El que tú quieras. Jordi, venga, va. Bueno, cada uno como quiera. Pues, ala, Jordi no le ha salido, no le ha salido. ¿Quién es el segundo? El de Brasil se llama José, ¿verdad? José, sí. Venga, pues, José, ¿no? Venga, José. A ver, José. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Lo consiguió, lo consiguió, lo consiguió! José se lleva 20 euros. Bueno, Marquez, gracias por participar. ¿Quieres decir algo? Sí, pues, no sé. Estoy sorprendido. ¿Estás sorprendido? Pero, Marquez, ¿estás en la cama? No, Javi, es una piscina de water polo. ¿Quieres hacer spam? Bueno, gracias, Marquez, por participar, crack. ¡Vamos! Nos vemos, crack, gracias. Bueno, chavales, pues tenemos el tercer desafío que se ha llevado a la segunda al señor José, porque Jordi lo ha intentado, pero no. Así que tenemos ya 40 euros repartidos. Vamos a por los últimos 20, porque recordamos que los otros 40, que si vosotros queréis, los usaremos para otro reto. Ya veremos para más adelante. ¿Vale? Así que entonces, si pones 100 pavos, sería 140 pavos. Eso es. Bueno, chavales, vamos con la última prueba. Tenemos ya preparado el azar, la aplicación. Como estáis viendo, en la portería tenemos un muñeco. Hay que darle, pero es muy fácil darle sin más y tal. Hay que darle de tacón. Mar, ¿qué tal estás? Que no quisieras tú participar en un reto con la crisis. A ver, te explicamos. Ahí hay un muñeco. Hay que darle. Uno de nosotros se puede llevar 20 euros gracias a ti. No dices uno de nosotros. ¿Quieres participar o qué? No encontramos a alguien porque la gente se va muy rápido o tal. Entonces es complicado porque, claro, a lo mejor a estas horas no hay muchos suscriptores y tal. Entonces vamos a llamar a la gente que nos está llamando y vamos a ver si así acabamos con el último reto. ¡Ojo! Buenas, Emilio. ¿Cómo estamos? Ahí estamos, Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Buenas, Emilio. Te explico un poco cómo va el tema. ¿Quieres participar en un reto que estamos grabando? Sí. Venga, va. A ver, te voy a explicar cómo está el tema. ¿Veis? ¿Ves ahí que hay como una especie de muñeco, no? Pues, los miembros de Kissy Crews están jugando 20 euros en este reto. O sea, el que gane se lleva 20 euros. Yo no participo, yo solo soy el que pone el money. Desde esta zona más o menos tendrán que tirar de tacón y darle al muñeco. El primero que lo consiga se llevan los 20 euros. Pero tú eliges quién empieza. ¡Jordi! ¡Jordi! Vamos allá. ¡Oh! Nada, ha fallado. Ha fallado. ¿Quién ahora? ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Ah, vamos allá! La sumadita. ¡Uh! Bueno, está cerca, está cerca, está cerca, pero no lo ha dado. Venga, ¿quién ahora? Tú dirás. ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián con Argentina! ¡Ay, madre mía! No están afinados, ¿eh? No están afinados. Bueno, te queda Gerardo, JK, Javi o José. ¿Quién eliges? ¡Jose! ¡Jose! ¡Venga, vamos allá! ¡Ojo! ¡Aaah! Bueno, JK, Gerardo o Javi. ¡Javi! ¡Javi! ¡Vamos a ver! Javi, Javi levantado el tacón como una mujer francesa. Vamos a ver, pues queda Gerardo y JK. ¿Quién de los dos? Gerardo. ¡Gerardo! ¡Adiós, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡De pleno! ¡De pleno! Bueno, lado de pleno. Bueno, Emilio, ¿quieres decir algunas palabras para despedirte? Sí, que muchas gracias por llamarme, es que soy mi favorito. Pues nada, muchas gracias por participar, crack, vamos, crack. ¡Venga, nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao! Pero, de vosotros depende que haya una segunda parte. Aceptaré a todos los que me carguéis en la aplicación y si llegamos a 40.000 likes haremos segunda parte de esto, chavales. Así que no olvidéis, dejad vuestro like, no olvidéis suscribiros, acción a la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. ¡Un saludo a todos y hasta el próximo! Entrega de premios, es verdad, hay que hacer la entrega de premios antes de irnos. ¡Gerardo! Vale, ya te puedes ir. ¡Jose! ¡Qué feo, me he hecho el vanteloma! Y Jordi. Así que, chavales, ahora sí, un saludo a todos y hasta el próximo. ¡Chau! ¡Gracias!